Después de haber dado a conocer anteriormente, Keryg del Castillo fue operado el pasado martes 28 de agosto en la columna vertebral en el Hospital General de la Villa, en la Ciudad de México. Ya que era tan intenso el dolor que en los últimos días ya no podía caminar por sí mismo, debido a que en su juventud él mismo realizaba las escenas de acción en sus películas. El actor, de 84 años, volvió a ser intervenido quirúrgicamente por descompresión de médula, se realiza para aliviar el dolor causado por el pinzamiento de los nervios. Y fue dado de alta el 31 de agosto alrededor de las 14 horas. Siempre estuvo acompañado de su esposa, Kate Trillo, y de su hija la periodista Verónica del Castillo. Keryg ya se encuentra en su casa recuperándose para regresar a sus actividades en la obra de teatro donde está ensayando. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete!